Menos 10 grados centígrados en la baja en las temperaturas que se pronostica para este fin de semana en las zonas altas. En el casco urbano se esperan de hasta menos 6, por lo que dependencias del ayuntamiento lanzaron una alerta para que los nogalenses se prevengan y eviten ser víctimas de esta tormenta invernal. El boletín estatal menciona que las temperaturas pueden descender hasta menos 10, eso esperemos y no pase en el casco urbano de aquí de nuestro municipio. Esa temperatura se puede alcanzar en las partes montañosas, en las partes más altas de la entidad, pero no deja de ser un menos 6, un menos 7 preocupante para las instituciones, pues que de alguna manera estamos en coordinación y estamos, que es nuestro menester, ¿verdad? Entonces por eso es que estamos acá, estamos los que pudiéramos estar involucrados en la atención de emergencias por las bajas temperaturas. Las calles de Nogales son un peligro para los conductores, por ello el Departamento de Tránsito se unió al llamado de prevención debido a la serie de incidentes que en otros años se han desarrollado. Tenemos el congelamiento donde se cristaliza el agua y el hielo en las calles y pues hemos tocado atender algunos accidentes, algunos percances, choques por alcance, por derrapamiento, pues les pedimos a todos los conductores que lo hagan lo más tranquilo, la más baja velocidad que se pueda, se puedan conducir en las mañanas, en 6, 5 de la mañana, ya que a esa hora ya están congeladas algunas calles, las aguas que están tiradas, la nieve, el hielo que se derrite, pues, y pues que protejan sus vehículos para que no nos sorprenda como hace dos años que se reventaron algunos motores. Y pues mucha gente acostumbra echarles el antifriz una noche antes, pero el antifriz lo tienen que traer desde meses antes para que haga efecto. Entonces, yo en lo personal, lo que yo he hecho, mejor le tiro el agua a mis vehículos. Al llamado se sumó el departamento de bomberos, ya que se han incrementado los incidentes como incendios de vivienda, intoxicaciones por monóxido de carbono, y es importante prevenir para que no se dé la pérdida de vidas humanas. Hay que cambiar esas líneas de conducción de gas que son de plástico, hay que cambiarlas porque sean resistentes al fuego, ya sea se cobre, ya sea igual galvanizado para evitar así algún problema, cheque sus fugas. Eso es algo constante que en coordinación con la protección civil y las agrupaciones en el invierno seguro lo traemos desde hace rato, pero igual las intoxicaciones continúan. Así que hay que proveerse de combustibles con tiempo por la cuestión de que va a haber largas colas en esa situación. Igual, protéjase a los menores de edad, precisamente a los menores de cinco años y nuestros adultos mayores son los más vulnerables a tener algún problema de hipotermia. O mapas, protección civil, policía y tránsito municipal, así como el cuerpo de bomberos, solicitan poner atención a este llamado, pues la situación será crítica y afectará a toda la ciudad y de manera más grave en las partes altas. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.